¡Suscríbete al canal! Imagínate, y nos ha tenido hasta el final, con un Garcilaso que el primer tiempo nosotros pensábamos que iba a ser superado porque era el UTC quien había tomado la rienda del partido, inclusive con este gol de Villamarín que se pone en ventaja. En ventaja, así es. Y que lo seguía buscando. Y claro, y no había reacción por parte de Garcilaso. Ahora, siempre está el hecho de que son dos equipos de altura y que ninguno de los dos va a bajar los brazos precisamente por sentir el cansancio. Es lo que le decía. Me parece que espera el zapatazo arriba, Carvalho. Un excelente control de parte de Rojas. Acá vemos, ¿no? Porque mira, es la planta para llevársela y que no se le vaya lejos. Y esto, Carvalho parece que espera el zapatazo arriba, la pelota por entre las piernas y lo sorprende. Y acá vemos a Dávila, ¿no? Y aquí, casi casi de inmediato, muy bueno para UTC ponerse adelante nuevamente en el marcador. Exacto. Pero asimila bien el golpe. Grioni es inteligente para los cambios. Ahí es donde acierta. En el sentido de arriesgar también. Porque saca a un volante de recuperación, tenía dos, el caso Rojas, lo estamos viendo en pantallas. Y Sciucci. Saca Sciucci y empieza a arriesgar y a ganar con el ingreso de ellos. El señor Reyes tuvo un excelente desenvolvimiento. Y después, termina de arriesgar poniendo a Johnny Vidales. Era necesario hacerlo. Era necesario hacer justamente los cambios, ¿no? Y se van generando este tipo de situaciones. Nuevamente, la aparición de Villamarín por derecha, el zapatazo, falto de precisión, pero bueno, intentando siempre. Y después comentábamos, ¿no? Y esto, una asociación muy buena. La forma como le deja la pelota carando para el ingreso de Ugarriza es muy buena. Flaco, acciones que no deben suceder y que se dan. Como acá en esa falta que hace Guerrero. De acuerdo. Cerca de área, cuando eran los minutos finales que se venían y justamente provoca este tiro de balón detenido. Claro, en una situación en la cual ya tienes el partido prácticamente dominado, manejado, ganándolo. Y sin embargo, permites que el rival encuentre oportunidades con una pelota parada, con un cabezazo, en que se reivindica Dávila, porque había hecho el autogol, y aquí le genera el empate. Y después, ya es y de vuelta. Esta corrida de Ugarriza fue sensacional. Y ya es y de vuelta a tratar de aprovechar al máximo los errores, y eso es lo que hace Joe Agosinho. Y acaba Ramúa, si acompaña, cosa que no dice el anterior con Ugarriza. Ahora, de valiente, de guapo para meter la cabeza. Y se le presenta la precisión, porque miren el ángulo en el que se encuentra Ramúa. Prácticamente sin ángulo, mira, y le pegue el cabezazo preciso para generar el 3 a 2 y darle al garcilazo la posibilidad de ser puntero en el clausura, en el acumulado y con una actuación.